¡Bienvenida! Ni hao, ni hao, hola en chino, queridos amigos. Muy agradecida también de compartir estos desayunos informales y de poder venir a ratonearlos un poco. A ratonearlos. Año de la rata, se viene el año de la rata. Se viene el año de la rata. Vos aprovechá el tuyo del chancho, que hasta el 24 de enero dura. Upa. Ah, bueno, tengo un mes de partida. Tenés tiempo. Y para todos los signos, ¿no? Porque es un poco la idea de la astrología, hacer un balance antes de que termine. El año chino, para empezar con una nueva energía, para que todo se recicle. No hay que llevar spam al año nuevo chino. Eso hacen ellos. Festejan el año chino, tirando todo lo que nos sirve en la casa, si tenés objetos cortantes, espejos, al marido, si ya no lo querés. Tiran todo. Viste, los chinos ya hacen ecología pura. Y al mismo tiempo también se preparan para recibir... Miren, por eso les dije qué linda mesa. Porque ellos hacen también algo parecido. Ponen una mesa con ofrendas, con un altar. Le dan de comer a los antepasados. Ellos creen en los espíritus de los muertos que vuelven en el año chino para protegerte. Los chicos regalan caramelos, survenirs, tocan las puertas con una bolsita roja y regalan a toda la gente. Como vieron que muchas veces, no sé si abrieron esos paquetitos chinos que te sale como una buena onda. Sí, la galleta de la fortuna. Eso, la galleta de la fortuna. Y al mismo tiempo creo que todos en nuestra vida personal tenemos que hacer un lindo balance de cómo estamos como seres humanos en un planeta en extinción. Ludovica, tú decís que el próximo año se viene la rata de metal, se viene como un tren bala y que tenemos que vestirnos a los samurái, prepararnos como samurái. Sí, creo que las enseñanzas están a la vista. Ya con el cambio climático, con todo lo que está pasando en el mundo, en la Amazonia, en Córdoba, yo vengo de mi casa y mi campo en llamas, incendiándose todo. O sea, inundaciones. Vieron que el mundo, uno no lo puede controlar ahora porque entre la locura que hay humana y las sequías y las cuestiones, uno también te va modificando el clima. Hay gente que pierde todo en un minuto, en un día. Y prepararse significa también darnos cuenta de que hay un plan, no solamente político mundial, sino de reciclar a los seres humanos para lo que va a quedar para esta época. O sea, no hay alimento para tanta gente en el mundo, no hay viviendas. Los inmigrantes climáticos son una tragedia. Todas las caravanas que vemos que están yendo, ni hablar, los que vienen para acá, a nuestras tierras, los venezolanos por cuestiones políticas y todo. Pero todos los inmigrantes de Centroamérica que quieren llegar, por ejemplo, a Estados Unidos y pobrecitos quedan en el camino, el muro de Trump, México. Es una locura. Hay gente que está perdiendo la vida minuto a minuto mientras nosotros disfrutamos de un rico desayuno. Entonces digo, la solidaridad tiene que ver con empezar por casa. Es decir, cuando uno, viste, no hay que ser tampoco la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero me parece que estamos en un mundo en el cual hay mucha gente que está quedando excluida. Ni hablar por cuestiones también de cómo son las políticas gubernamentales, la economía. Viene un mundo más tecnológico. La gente a veces dice, ¿qué hago? ¿Cómo me reinvento? Y la rata es imaginativa, es creativa. Es el signo que cambia 60 años la energía mundial. O sea, empieza un ciclo de 60 años para los chinos que va a marcar un cambio sistémico entre el hombre y la mujer, en las relaciones familiares, en la economía. O sea, el que pueda ahora, que se dé cuenta, de que pueda, como la rata, no les digo porque es fea la palabra, acumular, pero tener conciencia de que van a venir épocas de menor alimentos, claro, de no tanta abundancia, y tirar, desechar lo que de verdad no sirve, lo que no usas más. Porque hay una tendencia acumulativa. Sí, sí, tenemos una carga de cosas que decidimos, por Dios. Y a veces... ¿Y cuánto incide la astrología, todo esto que vos decís? ¿Es importante que la persona como que sea consciente de eso y conecte con esa energía, o de todos modos termine incidiendo? Mirá, la astrología china es un camino de autoconocimiento y una herramienta maravillosa para que vos seas más preventiva que predictiva. Es decir, en la medida que vos te conoces, a través de tu signo del horóscopo chino, tus características, y sabés quién es el otro, vas a tener más posibilidades de moverte con más libertad. Por eso la astrología china te describe perfectamente, cuerpo, alma, mente, no es solamente el animal, es el ascendente, es la energía. Todo eso hace que vos sepas si te tenés que mover más un año, quedarte quieta, si tenés que iniciar algo o no, porque no todos los signos están bien aspectados. Por supuesto hay tendencias de signos más favorables que otros. Pero lo importante es que no dependamos tanto de la astrología, de un astrólogo, que no digamos, esta tiene la verdad, la otra no, porque si vos no te conoces a vos mismo, todo el mundo te va a manipular, todo el mundo te va a decir, haga esto, haga lo otro. Tenemos que salir de eso, tenemos que tratar de ser autónomos dueños de nuestro propio destino. Ahora, que la astrología china, en mi caso personal, que realmente la estudio hace 40 años, me ha ayudado a tomar decisiones claves, en las cuales yo por ahí no sabía para qué lado ir, sí, a través del I Ching, a través de toda la filosofía oriental. Entonces la idea es conocer mucho de astrología para prepararse para los cambios inexorables, porque eso no es de los chinos, es de la humanidad. El planeta Tierra tiene un tiempo de extinción, todas las catástrofes que, además, puede haber guerras todavía nucleares, nucleares, y el ser humano es destructivo, no está pensando en abrazar, está pensando en matar, en un fusil. Entonces digo, nosotros, ustedes que viven, además, en un país tan amigable, tan amistoso, tan cariñoso, lo digo porque realmente, para mí, es un placer venir a Uruguay, que tiene este paisaje tan lindo de salir y ver el río, de todo. Tienen que aprovechar toda esa energía, y por ahí, cuando están cargados, con mala onda, tirarla en la rambla, caminar por ahí, o sea, sacarse el spam, ¿entienden? Claro. ¿Cómo compatibilizar lo que es el animal que tiene uno con el que, en el país donde está, y quienes están en tu entorno? Mirá, como es la vida misma, Uruguay es gallo de madera en el horóscopo chino por la fecha de independencia, 1825. Ustedes, como nosotros, están en un año electoral con un candidato, Daniel Martínez Gallo de Fuego, el otro candidato es Búfalo. Yo vi el debate, lo vi el otro día, porque sé que era algo histórico para 25 años que no había debate. Lo vi la primer parte, me quedé dormida en la mitad y después me desperté al final, pero por cansancio mío por ahí. Siento que estamos muy, muy, muy verdes todavía. Es una cosa que a mí me faltaba el chimichurri del mercado del puerto el otro día con los dos candidatos, ¿viste? Me faltaba un poquito, ¿viste? De poner algo ahí para... A todos les faltó algo, ¿no? Yo creo que a todos les faltó. No, yo como argentina hablo, puedo tener, ¿viste? De afuera un poco más... No, y ustedes que tienen otra pasión a la hora de hablar y debatir. Sí, está igual, está igual. Pero no es por eso, es porque siento tanta pobreza en lo que se dice. La gente está urgida de otras cosas. El femicidio... Los ves como... La relación entre mujeres. Como distraídos, ¿no? Están como distraídos en algunas cosas. Sí, como que no, no. Eso, chimichurri, ¿viste? Ayer estuve en el... Ponerle sazón. Claro, ponerle soca de... Ponerle celiaclú. Ponerle azúcar. Decía algo, de oro. Pero al mismo tiempo, está bien. Ustedes tienen algo mucho más educado que de la vecina. Son más cautos. Sí, son más cautos y eso es bueno. Es mejor ser cauto que ser desbordado, exagerado, sobrepasado. Yo lo que digo es la pasión. La gente ya... A ver, ¿por qué no se interesa mucho el joven, la gente joven por la política? Porque es una estafa sin escapatoria. Claro. Porque a través de varias generaciones, en la cual me incluyo, Mona de Fuego, de 63 años en mi país, yo, la verdad que digo, he creado un movimiento espiritual en Córdoba donde vivo para que nos repensemos como seres humanos todos los años a ver qué podemos aportar como personas a la sociedad, a la comunidad. Porque a veces cuando uno habla de los grandes proyectos y de que hay que hacer tantas cosas, empecemos por casa, empecemos viendo qué hacemos todos los días con nuestra vida, con la ecología, con el vecino, con la comunidad. Si tenés realmente algo que... Todos tenemos algo que darle al otro. Digo, siempre es o poner la oreja o escuchar o aportar algo también de tu aprendizaje, no importa. Cocinar, leer, llevar libros. Yo lo que no siento es que hay tejido de ida y vuelta, de feedback. ¿Por qué? Por las redes sociales, por esta globalización espantosa que ha deserotizado el mundo, ha marcado ya como un distanciamiento en la mesa familiar donde a lo mejor los padres, con tal de sacarse los chicos de encima porque vienen agotados del trabajo, los enchufan con las computadoras, con las tablets, con todo, y el chico no dialoga, no saben los padres qué le está pasando a ese chico, esa chica en crisis, pubertad, adolescencia. A lo mejor sale la chica y es violada y tiene un femicidio. Entonces digo, no hay ganas. Es una sociedad desganada. El mundo está apático. Vuelvo a lo que te decía recién, distraídos en muchos aspectos. Sí, pero peor que distraídos, apáticos. Viste, como que indiferentes. Y la rata, ¿sabés qué? Viene a crear un revoltijo mundial de tal magnitud. Porque la rata sí es un signo astuto, rápido, inteligente, no espera a nadie. Por eso me decías lo del tren bala, está muy bien. Porque si no te subiste a tiempo en la estación, la rata no te va a esperar, va a seguir el viaje, ¿entendés? Entonces, como este chancho de tierra nos está dejando un poco en el fango. Es como un chiquero. Un chiquero. Estamos todos medios agobiados, porque el chancho te tira para la bestia. Entonces, la rata viene con un espíritu. Además, chicos, Shakespeare era rata. El hombre que cambió con la literatura y todavía sigue vigente, después de 700, 600 años. Imagínense la creatividad de Shakespeare. Al mismo tiempo, en los años 60, que era año de la rata de metal, los Beatles, surgieron los Beatles. Entonces, los Beatles cambiaron a tres generaciones. Los hábitos, la ropa, la manera de vestirte, de comunicarte. Y viene algo así. Pero viene desde la sociedad civil. Viene desde la gente, desde los artistas, desde el llano, van a movilizar. Fíjense, esta chica Greta Thunders. Estuviste con ella, ¿no? No, no estuve, pero la descubrí. Yo saqué y puse una foto de Greta Thunders en el libro de horóscopo chino, porque es caballo, porque me fascinó una chica. Yo la sigo hace dos años atrás, cuando medio nadie la conocía. Claro, una chica de 14 años que se para frente al Parlamento y no va a clase para avisarle al mundo del cambio climático y que le den bolilla. Ya lo que no pudieron hacer presidentes de la G20, lo que no pudo hacer y que sigan negando Bolsonaro, Trump, que no hay cambio climático, que están contaminándonos a todos, más que a nadie. Entonces, digo, que lo genuino sale de lo que surge en la gente que ve que hay que hacer un cambio sistémico. Y cuando... Es como un efecto dominó el año de la rata. El que te contagia a vos te va a dar ganas de salir y de toda esta etapa un poco de sopor, de apapachamiento, va a tener una nueva vitalidad y una nueva energía y todos nos vamos a contagiar de esta rata, que al mismo tiempo no es una rata pacífica, no es una ratita Mickey Mouse. Es una rata que viene con metal. El metal es el semblante. Claro, el metal también, ojo, puede haber guerras horribles mundiales que están a punto caramelo, porque entre Israel, Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita, están con unas ganas ya de largar las bombas, pero bueno, el petróleo. Y al mismo tiempo un cambio en la economía radical. Puede desaparecer totalmente las monedas actuales que estamos usando, venir el famoso Bitcoin, la plata digital. O sea, hay algo en el mundo que está terminando y lo termina el chancho. Y la rata empieza con algo tremendamente activo, nuevo, que mucha gente va a decir, pero si yo el año pasado tenía estas costumbres y ya este año no. Entonces, está bueno estar alerta, está bueno ser preventivo, está bueno no perder los rituales personales para prepararse. O sea, todos nos tenemos que cuidar, proteger, cada uno sabrá cuál es su técnica, si es con meditación, con yoga, con tai chi, con velas, con cuarzos. Pero la verdad, está bien lo que dijiste vos. Estamos distraídos, me gustó, porque ahora lo incorporo. El estar distraído es peligrosísimo en esta época. Es peligrosísimo. Hay que ser como un samurái. Es decir, flexible por dentro, o sea, que vos también te puedas adaptar como el bambú y al mismo tiempo saber hacia dónde vas. Porque eso es lo que cambia un poco el paradigma. Y yo siento que va a venir un año de mucha participación popular. La gente que ha quedado un poco... Rezagada. Sí, rezagada, va a empezar a participar más en las democracias que nos tocan a nosotros en la Cruz del Sur. Y está bueno, y está bueno que haya propuestas desde la sociedad civil, desde el llano. Los políticos, chicos, yo les daría, no, una... 10 reencarnaciones sabáticas. 10 reencarnaciones sabáticas para que se reciclen en el spam de la galaxia. Ni hablar de los nuestros. Que vengan a 60 años. Los mandaría en un cohete a todos. Y vieron que hay viajes ahora a Marte, a Júpiter. Vayan a ellos a explorar. El año que viene, dice que sale. Vayan, vayan, vayan. Vieron cuántos anotados. ¿Qué les parece la ratita? No, es tremendo, es tremendo. Quiero destacarlas, porque la verdad, chicos, quiero que sepan que estas ratas las hizo una gran artista metalúrgica cordobesa que se llama Fabiana Alaniz. Yo le pedí, sabiendo que venía el año de la rata, de metal, qué hago, qué produzco para este nuevo libro. Que estoy feliz con Penguin Random House. Hoy lo presento al libro, en la Feria del Libro, a las 19 horas en el Salón Azul. Y esta artista cordobesa, ingeniera metalúrgica, me armó estas ratas de metal, ¿no les parecen? Tremendo. Entonces voy a todas partes de gira con las ratas, porque ya tenemos que ratonearnos. Sí, sí, sí. Este es el libro. Este es el libro. Acá lo tenemos, Paulito, mirá. Ya están todas las librerías, obviamente. Además, están todas las librerías. Siendo best-seller, además, como escritora internacional, aquí en nuestro país, es impresionante. Bueno, yo les digo, el romance con Uruguay empezó desde que yo soy muy joven, muy chica. Tengo amigos, realmente lo conocí mucho, a Carlos Paez Vilaró, a La China Zorrilla, a Go Paez, a toda la gente que me han ayudado muchísimo, inclusive al lujo de que tanto Carlos Paez Vilaró como a Go ilustraron un libro mío. Bueno, la verdad que tengo una hermana que vive en Punta del Este, que la saludo, a Inés, Carlitos Perciavale, mucha gente que también me hicieron amar este país desde muy joven. Y les digo de corazón, yo ahora vengo de Córdoba, de mi tierra, en llamas. Se está quemando todo el valle donde vivo, mi campo, pero es intencional. Es porque quieren hacer una ruta de doble vía internacional y queman los campos para que expropiarlos y que les paguen baratos. El ser humano es tan tanático, tan increíble, destruyendo bosques nativos y destruyendo la fauna, la flora, que eso vuelve como un boomerang. Porque todos necesitamos vivir en el planeta Tierra, comer de esta pacha, alimentarnos. Ya no quedan paraísos. Ya no quedan paraísos, ¿te das cuenta? Y los lugares que son paraísos son la versión paradisíaca del infierno. Bueno, entonces me parece que a veces en la vida tenemos que, en este tiempo como de reflexión, cuando llega un poco Navidad, Año Nuevo, darnos cuenta que hay que reformular la vida y la existencia con las prioridades que tenga cada uno. Es muy importante para que te vaya bien en el año, más allá de una predicción mía o de cualquier astróloga o astrólogo que venga por acá. Primero pensar qué querés vos para tu vida el año que viene. ¿Cómo te querés proyectar? ¿Cuáles son tus prioridades? La familia, atender tu salud más, tu trabajo. Pero no dejarlo al azar, a ver si me llaman, si me contratan. Vos sos la que ponés el foco en un lugar para que eso ocurra. Entonces, ¿quién se ayuda? Yo te aseguro que en la astrología china hay cambios importantísimos a partir de tu propio cambio, o tu propio enfoque, y vos podés mejorar muchísimo tu camino y tus condiciones. No es una astrología fatalista determinista, es una astrología que podés modificar tu destino. Por eso yo creo que a la gente la atrapa esta astrología, porque bueno, además de que siempre en el libro hay capítulos fascinantes, este año integré a un psicólogo que está haciendo un doctorado sobre el mundo trans. El mundo trans ya está en todos lados, están viviendo una realidad que mucha gente le da la espalda, que los excluye, que los discrimina. Pero bueno, la Lemuria y Atlántida originariamente era un matriarcado, había un solo sexo y se reproducían con ese solo sexo, a través de un millón de años atrás. Entonces digo, a veces uno no se da cuenta que la especie sexual está mutando también, y que la gente está tratando de ver qué siente con su alma, con su corazón, con su manera de ser. No se identifica ni con uno ni con el otro, entonces bueno, están peleando un mundo nuevo. Está en el libro. Hay Astrología Hindú de Deepa Kananda, que me estoy metiendo en la Astrología Hindú fascinante. ¿Cómo viajar? ¿Tú crees en las causalidades y no en las casualidades? Porque siempre hablas, por ejemplo, en el lanzamiento del libro, que era un día lluvioso tremendo y sin embargo se abrió para ese lanzamiento. Sí, creo totalmente. Cuando estás tomando un cafecito y apareció el director de Penguin que te propuso... Pero totalmente, mi vida es causalidad y además estar atenta a las señales que me pasan todo el tiempo, cada minuto, en cada lugar. Yo soy una persona que me doy cuenta que la vida, todo está ligado, todo está entrelazado. No hay una situación que esté desprendida de este aquí y ahora, ¿no? De por qué estamos ahora acá nosotros y hay tanta gente del otro lado. Y bueno, lo que pasó acá con Julián Ubiría, que me saltó ese conejo ahí en la feria de San José y me dijo, tenés que venir con nosotros, con Penguin, te queremos. Y yo estaba feliz también con Urano. Pero claro que escucho las señales y me parece que hay mucha gente que no las escucha y a veces son ensordecedoras las señales. Tenés en Sarraut un recital de los Rolling Stones y no querés escucharlas. Y después te cae, te cae el boomerang, ¿viste? No nos salvamos. Hay que cursar las materias de la vida. Yo creo que estamos en el paleolítico inferior en muchas cosas. Hay mucha gente que habla del ciberespacio, del hombre que volvió a la luna y este año se festejó. Y realmente yo pienso, y acá en la Tierra estamos tan atrasados en la comunión humana entre nosotros, en los seres humanos, viendo qué le pasa al otro, qué le pasa, ¿viste? En vez de abrirte y tratar de abrazar al otro. Nunca estuvimos tan cercanos con las comunicaciones, pero tan alejados entre nosotros. Exactamente, sí. En comunicación. Es tremendo. Tenés que ser, como decías vos hace un ratito, me quedé con eso, ¿no? De ser ese samurái que de repente está de ojos cerrados, pero ser perceptible a todo lo que le pasa alrededor. Exactamente, es como tener un gran angular, ¿no? Es eso. No es nada fácil, ¿no? Es como salir de la rutina y del caballito así como que... No, yo creo que, vos sabés que creo que la gente se ha puesto hace ya mucho tiempo una gran coraza para no... Por eso, para no hacer la vista. La zona de la confort. Claro, la zona de la confort y la armadura. La armadura de metal. Esto va a ser verdad. Esta rata de metal trae que la gente también está con una armadura que no permite ya ni un piropo. Porque ahora los hombres pobres van a sentirse perseguidos a ver si los denuncian porque le dicen a una mujer un piropo en la calle. O sea, las costumbres están cambiando tan abruptamente que no podés adaptarte tan fácilmente. Primero, lo que para mí es un desastre para las relaciones humanas son las redes sociales. Eso es contaminante en el sentido, digo, de lo personal, no, chicos, de anunciar la información de la feria del libro. Todo eso es fascinante. Pero cuando la gente utiliza eso como un arma para agredir, para tirarle al otro que no conoces, para munición pesada y se meten en ese juego diabólico... Es tremendo. Bueno, después no tenés tiempo ni de reponerte, ni de tomar aire, ni de meditar, ni de leer un libro, ni de conversar con un amigo. Porque la gente está pendiente. Sí, sí, pendiente de eso. Y eso habla de la falta... Es más, capaz que me estás diciendo algo en este momento, pero sería más importante si apareciera en el dispositivo. Ah, me lo dijo... Ah, no, 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 pero mirá lo que dijo acá. Es exactamente lo mismo. No, y además, ¿saben qué? El riesgo de la falta de identidad que provoca en la gente. Porque vos, si no te conoces, vos te dejas influenciar porque hay que ser de tal manera, hay que ir a tal lugar. La gente joven, los adolescentes, que es una etapa de gran fragilidad, en la cual todavía no tenés muy armado tu ser, tu personalidad. Entonces, viste, repiten cosas, hacen cosas automáticamente que también los están destruyendo, les están impidiendo llegar a un buen puerto. Y la información viene fragmentada también. Y además, viste, yo digo, ¿cómo van a ser las próximas generaciones si no tienen buenos guías? Guías, digo, desde los padres, la familia, los hermanos, el arte. El arte es genial porque el arte también te salva, te renueva, te da una esperanza. Y yo apuesto al arte en el año de la rata. Creo que van a surgir ustedes acá en Uruguay, tienen artistas geniales, divinos, en pintura. Nosotros acá lo tenemos a Martín. En la música. En la música. Y tienen, no sé, yo voy al Mercado del Puerto y soy feliz. Dijimos a la gente que vaya hoy. Ah, hoy, sí, hoy. En el Salón Azul, ¿a qué hora? A las 19 horas. Ahí estamos viendo el libro, ¿eh? Eso, el libro. Vengan ustedes también. Ya, divino. Vamos a hacer el brinde. ¿A qué se lo dedicamos? ¿A qué se lo dedicamos? Vamos a dedicar esto al Eros, a la vida. La palabra Eros quiere decir vida, que está dormida. Para que todos empecemos a, en esta primavera loca, que ya empiezan los brotes, ¿viste? De calor frío. A darnos cuenta de que, si hemos tenido una corriente de tanta oscuridad tanática, tenemos que volver a reencontrar la fuente vital de energía positiva para seguir haciendo nuestra misión. Todos tenemos una misión. Hay que encontrarla. Y todos somos importantes. No hay uno mejor que otro, uno que sea más... No, sino en este equipo, imagínate, no salíamos al aire, sino que hubieran los chicos y todo. Entonces, yo por la vida y porque el Año de la Rata sea un año creativo, imaginativo, productivo y que el Uruguay también siga abriéndonos los brazos a toda la gente que traemos un mensaje. Yo les quiero agradecer eso, la hospitalidad que tienen, la buena onda y también decirles que vengan a visitarnos atrás de la sierra, aunque se esté quemando, porque ahí armo un movimiento fundacional el 4 de diciembre, hace 16 años, donde hacemos seminarios, cursos, va a venir a Guapa, es Vilaro el 7 de diciembre, meditación con Miguel Grimberg y chin conmigo, constelaciones familiares y donde es el Cusco argentino, donde hay mucha gente que se ha ido a vivir ahí en busca de una nueva forma de relacionarse con el prójimo. Por la vida. Por la vida. Por la vida. A vos. Gracias, Lórica. Salud. Salud y suerte. La despedimos con un fuerte aplauso. Y nos vamos a la pausa. ¡Bravo! Se lo dedica. Gracias. Gracias.